¡Qué triste mi historia que voy a contarles! Pero de chiquito guachito me crié, me cuidó mi abuela hasta grandecito Y después de grande esto me contó, que mamá estaba grande embarazada Esperando el día que naciera yo, justo en ese día papá llevaron a pelear la guerra del 82 Desde ese día me cuenta mi abuela, mamá quedó sola papá no volvió Peleando en la guerra contra los ingleses, por nuestra malvina su vida perdió Y mamá que estaba grande embarazada No bajó los brazos por mí ella luchó Llegó el gran día de que yo naciera, mamá de alegría en el parreto murió Me quedé solito, me crié guachito, no tuve el cariño de papá y mamá Si tengo respeto me enseñó mi abuela pero les aclaro guachito soy yo Por las noches a veces sueño, que estoy durmiendo entre el medio de mi papá y mi mamá Me despierto y no lo encuentro y me pregunto solito, papá y mamá ¿Dónde están? Y mamá que estaba grande embarazada No bajó los brazos por mí ella luchó Llegó el gran día de que yo naciera, mamá de alegría en el parreto murió Me quedé solito, me crié guachito, no tuve el cariño de papá y mamá Si tengo respeto me enseñó mi abuela pero les aclaro guachito soy yo